Tú, la chica más sexy en la disco, tú, con tu pantalla en el ombligo, tú, la que camina con estilo, tú, me muero por estar contigo, aunque sea un rato de pasión, yo, no puedo calmar mi emoción, sé que aunque no pueda tenerte, tú, empezarás ahora a moverte. Rompete perra, quiero ver como tú cabalgas, mueves las nalgas, madre mira toda aquella la que jackea, la que no miguea, la que salguea, la que sabe que el futuro le tiene que meter, sacando chispos en la pista, no es que se resista, tocarle esa cintura con tu cuerpo de revista, así me gusta que te mueva piel, bien pegadito cuando sientes el bebé, bien pegadito cuando sientes el bebé. Llegamos al momento de la satisfacción, y la nena lo que pide es un poco de acción, empezamos el jacqueo ya en la habitación, y ahora lo que falta es meterle presión, dame lo mejor de tu cuerpo ya, demuéstrame que tú puedes acabar, azota, castiga, que tú no te quitas, tortura, que otras se quedan chiquitas. Los terroristas en el centro de la disco, muchas temidias, pues hombre, a ti son adictos, y no politos, si no, por bellacos, es lo que somos. Mujeres impresionen, con la vestimenta, mujeres conmocionen, bailan bien de ser, mujeres nos separen, sigan excitando, mujeres, tengo lo que están buscando. Mujeres impresionen, con la vestimenta, mujeres conmocionen, bailan bien de ser, mujeres nos separen, sigan excitando, mujeres, tengo lo que están buscando. Mujeres impresionen, cuando escucho en la voz de ese asesino lirical, que entrando a tu zona pone la nena, pues ya no quiero saber de invitados, ni de VIP, aquí yo entro por las puertas, paso el tiempo. Rompe el hit de la vieja escuela, y lo que traigo es pa' ver como la nena perrea, bailoteo soltajera, es lo que te fuera, no he dicho los implacables pa' la nena, la que perrea. No para y se menea, cuando p*** está al viva, vamos a ver como puertea, y como culea la negra maldita, esa blanca baila y si la miras te pisa. Mueve que al ritmo de esta música, hace que la baby se ponga histérica, a la hora de jackear, ella no puede parar, porque su cuerpo pide más, ok. Busca las botellas que esto se encendió, y el vacilón es en grande, estamos haciendo el canto de mujeres, todas atrevidas con su flow. I wanna see your body, como tú lo mueves con mi son. En vuelto y suelto, todos en la discoteca, dale duro yal, dale duro yal, envuelto y suelto, todos en la discoteca, pa' torear, pa' sudar, pa' sobrar, pa' pelear, ma. En vuelto y suelto, todos en la discoteca, dale duro yal, dale duro yal, envuelto y suelto, todos en la discoteca, pa' torear, pa' sudar, pa' pelear, ma. That's TMB, baby, Blee Music Production. Play, play, no te pases.